Hola, mis Ascendentes Solar Lunar Virgo. Bienvenidos a su bono para el mes de diciembre. Y bueno, ya el próximo año se viene, el 2020. Así que vamos a empezar con tu guía para este crecimiento personal y profesional y ver qué sucede en estas próximas dos semanas para este mes. De hoy hasta el 31, hasta el fin de mes. Así que la carta para ustedes que salió fue el mago. El 5 de tierra, ya voy a hablar de eso, o el 5 de oro. El 4 de copas. El emperador. Y clarifiqué cierto temita con el 9 de tierra que me quería clarificar, el mago. El mago para ustedes en estas dos últimas semanas lo que significa es que ustedes van a tener en el ambiente esa energía, de ser un mago, de tener esos recursos necesarios para poder manifestar lo que ustedes desean. Sobre todo cuando se trata de algo en su situación que realmente le está causando dolor o recientemente les ha causado dolor. Si has tenido un problema, una situación donde, por ejemplo, te has sentido que una persona te haya dejado en el abandono o que por algún motivo sientes que tus trabajos no funcionan o sientes tristeza porque no estás avanzando. A veces uno puede también necesitar la ayuda de otras personas. Así que si necesitas de alguien que te escuche o alguien que esté ahí por ti, pues no hay ningún problema. Hazlo. Pero tú tienes la oportunidad y todos los recursos para poder hacer tu vida mágica y empezar este nuevo año 2020 con el pie derecho. Sea que necesites hablar con alguien sobre tu situación. Así que yo sé que ustedes, mis brigos, pueden mucho ir a un, de una manera ir ermitaño y a veces quieren ir hacia adentro y no expresan lo que sienten o lo que quieren. Y pues lo que yo veo es con esta carta del mago, tú puedes manifestar lo que sientes, puedes manifestar lo que quieres, puedes expresarlo y decirlo, sobre todo si necesitas expresarlo a alguien. No necesito decir necesariamente lo hagas a esa persona que te dejó o esa persona que te dejó atrás o tiene que ver con un problema de trabajo o te sientes en alguna otra situación un poco consternada, consternado. Pero es de ti, cómo te sientes. Al hablar con alguien, tal vez algún consejero, alguien que te sepa escuchar, puede ser un buen consejero, puede ser tu esposo, tu esposa, tu familia, alguien que realmente sea positivo también y que te ayude a salir adelante. Porque yo siento que sientes que tal vez o vayas a sentir en estas dos semanas cuando vienes hacia atrás que estás perdiendo las oportunidades y como que sientes un aburrimiento interno de lo que tal vez está pasando en tu trabajo o con alguien. Pero energía está diciendo no. Vamos, a levantar esa cabeza, a caminar con la frente en alto porque es preferible estar solo, sola, que mal acompañado, que mal acompañada con esta nueve de oros. ¿Qué representa? Representa el tratar de salir, el tratar de disfrutar de esos momentos bonitos por el que pases en estas dos últimas semanas. de que tal vez pasando el tiempo solo o sola en cierta manera también aquellos momentos donde te sientes solo son muy buenos porque te van a ayudar a idear ideas sobre todo si quieres empezar algo nuevo tal vez con un negocio porque el nueve de tierra significa eso, significa que puedes ser como un CEO, o sea, como alguien que puede inventar o abrir su propio negocio, tener una idea porque el emperador está aquí y el emperador dice mira, tienes las oportunidades no solamente con el mago de poder manifestar lo que quieres pero con el emperador nos habla de que también la energía que hay, esa energía de organización de lógica, esa organización, esa estructura, ese fundamento donde puedes construir algo que es tuyo. Y así sea en cualquier departamento de tu vida, tienes que entender cuál es ese talento que puedes usar con el mago, el talento que puedes usar para salir de la situación en la que estés. Mente positiva y como ya dije, el necesitar hablar con alguien o el necesitar que expresar tus sentimientos va a ser muy importante también. Expresarlos, decirlos, sacarlos, limpiar tu energía en cierta manera de esa negatividad, dejar atrás esos sentimientos de que has perdido algo, ese sentimiento de descontento, hay que dejarlo atrás, hay que abrir tus ojos a las nuevas posibilidades que se te van a dar, esas nuevas oportunidades de sí, tal vez empieces solo o sola el nuevo año o estés subiendo o estés escalando solo, pero sabes que eso te da un un sentimiento de fortaleza. No el estar solo o sola o el sentirte así y dejar que eso te inunde en negatividad y depresión no es bueno. Hay que, por lo menos hay que ver lo positivo, que siempre es positivo, siempre hay algo positivo de lo que, de las situaciones que suceden, así que, yo también he pasado por esas, pero siempre hay que mirar lo positivo y decir, de esto, de esas algo y de eso yo sé que voy a poder construir algo y es muy importante que este, esas dos últimas semanas empieces a construirlo, empieces a forjar ese sentimiento de liderazgo que puedes tener porque vas a tener las oportunidades de sentir que puedes también escalar en cierta manera a otro nivel con este nuevo, con este nueve de tierra, sigo nueve de tierra, ¿por qué? Porque el nueve de copas habla también, como ya dije, de oportunidades de poder crear tu propio negocio, crear tus propias oportunidades, entonces, para ustedes, el emperador en conjunto con esto nos habla mucho de que vas a tener la oportunidad. Vamos a sacar otra carta porque quiero ver más lo que es la otra carta. Compromiso, compromiso, la carta de la unidad, eso tiene mucho que ver con compromiso, con tradición, con organización, pero también tiene mucho que ver con la búsqueda de mentores, con la búsqueda de la enseñanza, con la búsqueda o la ayuda, de la búsqueda de esa ayuda de que alguien te pueda ayudar. Eso puede ser algo en especial para alguien que necesita, por ejemplo, algún mentor en cuanto a su relación, en cuanto a su trabajo, alguien que te pueda ayudar a tomar las iniciativas necesarias y que pueda ver ese talento que tú tienes y te dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a organizar esto, vamos a organizar el otro, vamos a poner esto en un proceso. Entonces, es muy importante que en estas dos últimas semanas tal vez necesites buscar a alguien realmente que te dé ese apoyo, ese ayuda, ese consejo que pueda ayudarte a entender ese patrón en el que has estado tal vez a salir adelante de bloqueos que tú mismo te lo has impuesto. Entonces, me gusta que tuve que aclarar aquí con ustedes porque realmente sentía que necesitaba aclarar y esto realmente aclaró y confirmó mucho lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo, que ustedes necesitan expresarse, necesitan buscar esa ayuda y tal vez de alguien especial. Puede ser hasta un consejero financiero o un consejero de relaciones matrimoniales o un consejero de algún negocio que ustedes necesitan saber cómo emprender un negocio. Cualquiera que sea la situación, que necesiten alguien que los ayude, pues, estas dos semanas es muy importante y tal vez hablar con alguien también porque como es el fin de año tal vez necesiten alguien que también les mire los impuestos, como pues, hacer esos cambios y en esas, en esas, ¿cómo se llaman? En esos escritos que hay que hacer para el fin de año, todo eso. Entonces, miren, todo esto es muy importante. Salgan de ese hoyito donde están y sentirse que, ay, que no me está yendo bien, me siento descontento en el amor, en el trabajo, a levantarse porque esto lo tienen ustedes, simplemente tienen que buscar quien nos ayude porque viene la organización y la lógica para ustedes, viene esa oportunidad, así que el compromiso es muy importante, comprometanse a salir adelante, comprometanse a levantarse, a usar, a usar esos recursos que ustedes tienen porque ustedes están listos, están listos para este nuevo año, no se dejen ustedes mismos, no se pongan tristes, no dejen que la situación o lo que sea por lo que estén pasando los desanime, vamos, hay que alentarse porque el nuevo año va a venir bien y bueno, así que ya veo que con esta nueve de tierra y con este emperador me gustó mucho. Bueno, antes de terminar la lectura quiero dejarles saber también que ya voy a empezar a hacer las nuevas, no las nuevas, que voy a empezar a hacer lecturas privadas, así que ustedes pueden en la descripción de este video pueden encontrar el enlace de mi página de Facebook y ustedes cliquen ahí de Healing So Bright, así se llama mi página, Healing So Bright y ustedes pueden encontrar ahí el enlace en la descripción de este video y ustedes pueden mandarme un mensaje diciéndome pues que les envía la información y les envío toda la información necesaria para que ustedes puedan hacer su cita conmigo, están los costos y la cantidad de paquetes y también estoy considerando pues llamadas, videollamada también para hacer su coach de vida, así que también tengo un especial de coach de vida que estoy añadiendo para ayudarlos a entender los patrones y cómo poder salir adelante y organizarlos y darles la estructura y el proceso de cómo poder salir adelante tanto profesionalmente, personalmente y en sus relaciones con otras personas. Bueno, les dejo mucho amor y mucha luz y los veo en los siguientes videos. Chao.